Partimos contándole informaciones acá en CNN Chile. Le vamos a decir primero que estamos por supuesto muy pendientes de todo lo que está sucediendo en materia nacional e internacional y que por supuesto que vamos a estar revisando lo que está sucediendo. Hay una manifestación que se está desarrollando de hecho en pleno centro de Santiago y vamos a ir ahora a esto. Estudiantes de la Universidad Central están acampando en la ribera del río Mapocho. Lo hacen en protesta en contra de las medidas que la institución podría aplicar en contra de los alumnos que participaron en la toma del establecimiento. Esto es lo que está sucediendo. Se trata de este grupo de estudiantes que está justamente en la ribera del río. No es la primera vez hay que decir que se generan manifestaciones de este tipo, por lo menos que tienen ese escenario. Ya previamente hemos visto en oportunidades anteriores a grupos que por otras causas han protestado en el mismo escenario en la ribera del río Mapocho y que en esas oportunidades han sido desalojados. Hasta este minuto la manifestación de los estudiantes de la Universidad Central se concentra en lo que han armado una especie de playa, muchos de ellos con traje de baño, tienen incluso ahí algunas consignas que dan cuenta de aquello. Se han instalado un grupo de personas ante claro, también la mirada atenta de las personas que van circulando por ese punto y lo hacen esencialmente para plantear sus demandas. Hay que tener como contexto que los alumnos de la Universidad Central habían estado en una toma durante varias semanas, toma que fue desalojada. Posteriormente algunos alumnos se retomaron una de las sedes y además dijeron que iban a iniciar una huelga de hambre, todo en el marco de las demandas internas que tienen y también algunas que comparten con muchos de los movimientos y de los planteles educacionales, demandas nacionales y también un petitorio interno. Mencionar además que ellos quieren un claro y expreso reconocimiento de lo que ellos están expresando, una pronunciación además por parte de las autoridades como el rector de la Universidad Central y también de la ministra de Educación Carolina Schmidt respecto a las demandas que ellos han venido planteando hace un tiempo y que la han intensificado a partir de este mecanismo. Hay que decir que por lo menos a esta hora esta manifestación se ha desarrollado de manera pacífica, pero yo les entregaba a modo de antecedente que en casos anteriores donde se han generado movilizaciones similares a estas, la verdad es que Carabineros ha actuado y ha retirado a las personas principalmente por la seguridad. El río tiene un cauce, hay por supuesto también peligrosidad propia por el entorno del lugar y es un punto donde no se permite de hecho que sean personas de a pie como si están instaladas en este momento estos estudiantes. Así que por supuesto que vamos a estar muy atentos siguiendo el curso de cómo evoluciona esto, si es que se decide tomar alguna medida para sacar a este grupo de estudiantes que permanece ahí o si la situación se mantiene así por lo menos en un par de horas más que es como se está generando a esta hora. Están recreando una especie de playa en el punto, han puesto quitasoles, han puesto de hecho algunas consignas en el suelo, en medio de la tierra, de este borde del río Mapocho, la ribera del río Mapocho y también tienen algunos carteles que dan cuenta entonces de sus demandas y de los temas que les preocupan y que pretenden sean abordados de lleno por el rector y también por la ministra de Educación Carolina Schmidt. Es lo que está pasando en este minuto cuando son las 11 de la mañana con 7 minutos y usted se viene incorporando a la sintonía de CNN Chile. Le contamos que esta imagen corresponde a la ribera entonces del río Mapocho, estudiantes de la Universidad Central que fue desalojada durante los últimos días que se manifiestan de esta forma distinta en una playa ficticia que han instalado en ese punto para plantear parte de su territorio interno y también de las demandas. Son imágenes que nos llegan justamente desde ese lugar, imágenes en vivo en lo que está pasando a esta hora cuando son las 11 de la mañana con 7 minutos, una protesta que además llama la atención de los transeúntes que pasan por el sector del puente Pionono, por ejemplo, que está muy cercano a esta zona y que han mirado con atención cómo los estudiantes con trajes de baños, con quitasoles y con consignas varias se han instalado en la ribera del río Mapocho para expresar parte de sus demandas. Vamos a quedarnos muy pendientes a ver qué es lo que sucede con esto, si es que los estudiantes permanecen ahí o si definitivamente llegará la fuerza pública para retirarlos de ese lugar. En cualquier minuto y en la medida que tengamos novedades retomamos este tema. ¡Gracias!